¿Cómo están mi gente de Puerto Rico? Bueno, vamos a dar unas felicitaciones a la Asociación de Veteranos Puertorriqueños Jaime Rodríguez, el doctor Sepúlveda y todos los demás que hacen esto posible Inés Altún, se me olvidan todos los nombres, pero hay tanta gente que está envuelta en esto ¡Qué rico! Jaime, por favor, un aplauso para Jaime Rodríguez, señoras y señores ¡Buenas benditas grandes! ¡Feliz cumple! 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 A ti te gusta el amor, a ti te gusta el latinete, para que goces ahora africano en ser bebé. Checheco, ven, que bueno, eh. Checheco, risa. Cuenta la risa, con 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 la risa. Checheco, ven, que bueno, eh, a ver si tú lo ves. Bueno, tú sentado en la, parece venezolano, venga aquí abajo, venga aquí, yo te sentaré bien, hermano. Lo bueno que es Venezuela, lo bueno que es Panamá, este ritmo sea africano, no te quiera grabar. Checheco, ven, que bueno, eh. Checheco, risa. Cuenta la risa, con 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 la risa Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, guapo Ya no sé qué te gustó, quiero bailar otra vez Pua irle la cucha entre Terre Y verá qué bueno es Ya no sé qué te gustó, quiero bailar otra vez Repuéras las zapatos dignas Pero tienes al revés Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico , Penal to a la trinfa, por fin zaraz crámpa Vérele, a la maraca, la programming para que ustedes ve Qué rico, qué bueno, hunyecher con Vikings Canta en la risa, rosa y salanda Canta en la risa, rosa y salanda Canta en la risa, a ver que tú lo ves Canta en la risa, a ver que tú lo ves